¿Te imaginas estar en la sede del Parlamento Europeo? ¿O tal vez en el Gran Palacio del Versalles, donde todo es hermoso, donde todo es arte? Obviamente eso en Versalles. ¿O mejor aún, en la punta de la Torre Eiffel en París? La verdad es que es mi sueño conocer Francia, y por eso en esta ocasión les voy a presentar mi top 5 de películas francesas. Francia es un país llamado oficialmente como República Francesa. Este pertenece a la Unión Europea y, hasta la actualidad, es la séptima economía mundial. Cuenta con una difusión cultural muy grande y estesa por todos lados. Además, su oferta turística va desde la gastronomía, la historia y, por supuesto, el arte. Bien, bebitos, yo les agradezco una vez más que nos vean. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jesús Coria, conocido como Corilov. Corilov, tengo que hacer eso, lo tengo que hacer, Corilov, Corilov. Y pues les agradezco que una vez más vean nuestros videos. Hoy les voy a presentar mi top número 5 de películas francesas. También a las personas nuevas, les comento, mi canal es más dirigido hacia mi estado, que yo quiero y adoro mucho. Y normalmente vamos a visitar municipios, voy a visitar algunos conocidos que son artistas, que nos presentan su arte, ¿no? Que nos presentan las cosas que hacen. Sin embargo, ahorita estamos en el hashtag, quédate en casa. Y pues por eso no estamos saliendo a municipios. Sin embargo, para no dejar abandonado el canal, estoy haciendo esto. Quiero mandarle un cordial y un afectuoso saludo a mi amigo y tocayo, Víctor Jesús Pereira. Espero que estés muy bien, te mando un abrazo muy enorme. Aquí llegan tus saludos, amigos. Él es coordinador del Distrito 8 y pues próximamente voy a estar platicando con él de algunas cosas. Bien, bebitos, pues es así como inicio mi top número 5. Adel, hija de Víctor Hugo, un gran escritor francés, parece haber heredado el talento de su padre. No obstante, sus capacidades literarias y su gran belleza la hace presa fácil de enamoramientos y decepciones. Esta vez, el espejismo del amor la lleva a Halifax, Nueva Escocia, en busca de su atractivo e infiel amante. Quien la hará probar el terrible sabor del inalcanzable. Esta película fue dirigida por François Truffaut, estrenada en 1975. Además, tuvo una nominación al Oscar para la mejor actriz por el personaje que interpretó Isabel Abjani. En mi opinión, la película es buena, lo único que me desespera todo lo tóxica que se vuelve y lo loca que puede estar por un amor. A pesar de ser una película de los años 70's, a mí me gusta mucho. Espero la puedan ver y por eso entra a mi top número 5. En 1949, Clomont Mathieu, un profesor de música desempleado, finalmente es contratado en un instituto de corrección a la menores. A través de represivas políticas, Rajon, el director del plantel, intenta mantener disciplinados a estos alumnos difíciles. A Mathieu le sorprende la cruda realidad de la rutina del colegio. Sin embargo, el naciente interés por la música cambiará para siempre la vida de los estudiantes. Dirigida por Christophe Agatti y estrenada en el 2004, esta tuvo dos nominaciones al Oscar por Mejor Canción Original y Mejor Película Extranjera. En mi opinión, creo que es una película donde se muestra que la educación y la disciplina puede llevarnos a hacernos grandes cosas. La canción Wasur le Chamom, que significa Mira sobre tu camino, es una de mis favoritas. Les recomiendo mucho esta película para que disfruten y pues este es mi número 4. Número 3. Mi hijo o Lefil. Un arquitecto regresa a su natal Túnez tras la muerte de su padre. Ahí deberá enfrentarse a la ansiedad que le provoca revelar su homosexualidad a su madre. Él padece de ataques de pánicos que lo hacen sentir estrangulado. Este largometraje hace reflexionar sobre las diferencias que existen entre los árabes con formación europea y sus paisanos más conservadores. Número 3. Dirigida por Mehdi Benatia. Fue estrenada en el 2009 y lo que me llevó a comprarla fue el haber leído la portada que decía En un mundo estil, solo el amor triunfa. Esta película ganó el premio del público que fue otorgado en el Festival Internacional Lésbico Gay de San Francisco. En mi opinión, tienen que verla. Por eso la pongo en mi número 3, no solo por ser LGBT, simple y sencillamente porque es una historia de amor. Número 2. París te amo o Paris je t'aime. En París, el amor está en todas partes, en las barras de sus bares y cafeterías, debajo de la Torre Eiffel, incluso por debajo de las calles y el metro. París te amo, nos muestra una ciudad vista a través de los ojos de algunos de los más aclamados directores, cada uno de ellos contando una historia que se desarrolla en diferentes distritos. El resultado es un abanico de historias sobre la alegría, la tristeza, la separación, los encuentros inesperados y sobre todo, del amor. ¡Viva el amor! Fue estrenada en el 2006 y dirigida por varios directores de distintas nacionalidades. En total fueron 9, destacando Alfonso Cuarón, mexicano con una carrera muy sólida hasta el momento. Y él tiene ganado dos premios de la Academia como Mejor Director por Gravity y Roma. En mi opinión, adoro que de una película se hicieron 18 escenas que son completamente diferentes y con historias completamente distintas. Esto llevado a cabo en un solo mismo lugar, Paris, la ciudad del amor. Por eso, Paris JT tiene mi top número 2. La verdad es que yo adoro y me encanta París. París es una de las ciudades que quisiera conocer, como Estrasburgo, como Versalles, como Lyon, entre otros. Esas ciudades, la verdad que son muy imponentes, muy impactantes. Es, ah, ya, ya, ya quiero estar en Francia, quiero conocer todo eso, pero pues tal vez en algún momento pueda cumplir mi sueño de ir a conocer. La verdad, la única manera de sentirme más cerca de Francia es sabiendo un poco de su cultura. Y para eso, y por eso veo películas en francés. Todo esto inició cuando yo estudiaba, ¿no? En el Instituto Alemán. Pues ahí se lleva una carrera de idiomas. Y pues, obviamente, al tú estar practicando los idiomas, conoces un poco más de los países. Conoces un poco más de su cultura. Y es por eso que yo me di a la tarea de conocer mucho más a fondo Francia. Ya les presenté mi, hasta ahorita, el top 4 de mis películas favoritas. Aquí están, miren. Acá tengo la 5, la 4. Y de aquel lado tengo la 3. Y el número 2. La verdad que soy muy fanático. Tengo en total como unas 36 películas, más o menos, de temática francesa. Y pues, antes de presentarles el número 1, voy a mandarles a unas menciones honoríficas. Mis últimos días, o también conocida como Las invasiones bárbaras, fue dirigida por Denis Arkan y estrenada en el 2003. Esta no entra en mi top solo por ser una película franco-canadiense. Por lo tanto, no es 100% francesa. Ganó el premio a los Oscars como mejor película extranjera. Esta historia es de un hombre que vuela de Londres a Monterreal para visitar a su padre que se encuentra muy grave en el hospital y viviendo sus últimos días. Besos robados, o B.C. Volé. Otra película dirigida por François Truffaut. Estrenada en 1968. Fue nominada al Oscar por Mejor Película Extranjera, la cual ganó. También ganó el premio Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera. En esta historia, un exmilitar, al ser expulsado, se va a buscar a su exnovia. De ahí, abundan diferentes sorpresas. Amigos Intocables Esta película narra una extraña amistad que se da entre un millonario que queda paralítico por un accidente y un joven que proviene de los suburbios. Fue estrenada en el 2011, dirigida por Oliver Nacache y Eric Toledano. Esta película ganó 9 premios, como Premio César a Mejor Actor Premio de la Academia Japonesa a la Mejor Película Extranjera Premio Goya a la Mejor Película Europea, entre otros. La Vida en Rosa o La Vida en Rosa Dirigida por Oliver Doan Fue estrenada en el 2007 y esta es la historia de la legendaria cantante Edith Piaf donde se habla sobre su infancia, sus éxitos, sus pasiones y sus tristezas. Marianne Cotillard, la actriz que interpretó a Edith Piaf ganó el premio Oscar a Mejor Actriz así como el premio César a la Mejor Actriz el premio Globo de Oro a la Mejor Actriz, entre otros. Oigan bebitos, pues espero que les hayan gustado estas menciones honoríficas la verdad es que yo soy fan de las películas francesas digo, obviamente ya les había mencionado que mi sueño es ir a conocer Francia, ¿no? y sé que en algún momento se dará la oportunidad y me gustaría conocer la ciudad de Versalles la ciudad de Lourdes, donde está la Catedral de Nuestra Señora de Lourdes para todas aquellas personas que son como que muy católicos que son como que muy religiosos pues ahí dicen supuestamente que el agua es muy bendita y muy curativa, ¿no? entonces pues es una de las cosas que quiero conocer al igual que Lyon, Lyon caminará en sus calles donde supuestamente está la gran moda, ¿no? los diseños número uno y la comida más rica de todo el mundo también existe Estrasburgo que ahí está la sede del Parlamento Europeo entonces no, imagínense que pade ahora sí, antes de conocer mi top número uno ¿redobles por favor? me está temblando, qué horror me sentí más tarzán, pero bueno mi top número uno es Amelie Amelie no es una chica como las demás ha visto a su pez de colores deslizarse hacia las alcantarillas municipales a su madre morir en plena plaza de Notre Dame y a su padre dedicar todo su efecto a un gnomo de jardín de repente, a sus 22 años descubre su objetivo en la vida que es arreglar la vida de los demás a partir de entonces inventa toda clase de estrategias para intervenir en la existencia de varias personas de su entorno entre ellas está su portera que pasa los días bebiendo vino de Porto Georgette una estanquera hipocondriaca o el hombre de cristal un vecino que solo ve el mundo a través de la reproducción de un cuadro de Renoir esta película fue dirigida por Jean-Pierre Junier estrenada en el 2001 y protagonizada por Audrey Totu es increíble que una sola persona pueda cambiar tu vida para siempre eso es lo que hace Meli en la historia cambiar vidas esta película ganó en total 19 premios destacando a Mejor Director y Mejor Película Extranjera en los premios César además de un globo de cristal a Mejor Director tuvo 5 nominaciones al Oscar y pues la verdad es una gran película yo la recomiendo mucho me gusta mucho la historia me gustan mucho las actuaciones me gusta mucho todo definitivamente se las recomiendo y es mi top número 1 Amelie veanla bebitos pues sí Amelie Amelie es mi top número 1 yo adoro con el alma esta película me encanta en algún momento me sentí Amelie pero pues bueno así pasan las cosas oigan bebitos pues de verdad yo les agradezco como siempre el que nos miren el que vean los videos que los compartan y comenten gracias por estar suscritos gracias por verme no más que nada por compartir porque compartiéndonos como se le puede llegar a más gente yo estoy muy contento y les agradezco con el alma y con el corazón de verdad que aún sigan aquí nos sigan viendo les agradezco mucho 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 y pues ya tengo que despedirme espero que les haya gustado este video próximamente también les comentaré sobre de una película y pues aquí su amigo Corilov Corilov les manda besitos de amor como siempre besitos de amor los quiero mucho cuídense no salgan de casa vamos a cuidarnos y nos vemos en la próxima mua mua gracias Gracias por ver el video.